Que es muy buena, gracias a la Secretaría de Hacienda y Gobierno del Estado de Morelos, que innovaron, que nos llevan a una era inteligente, nos ahorran de ir a hacer filas, nos ahorran de ir a una oficina, de hacer los trámites, úsenla, es muy práctica y muy recomendable.